Fuera de este hombre para siempre El pato de sangre de Jesús lo cobija este hombre Calibre ahora En el nombre de Jesús mi Señor Fuera de ahí Todos, no dejen nada a este hombre Este hombre calibre ahora En el nombre de Jesús mi Señor Fuera de ahí Todos Todos se van a este hombre Se van al de ruina económica El de enojo, el de celo Se van a todos, todos, todos Todos En el nombre de Jesús mi Señor El hombre queda libre ahora Jesús lo liberó El pato de sangre de Jesucristo Se hagan todo este hombre para siempre En el nombre de Jesús Todos 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 me quedan libres ahora En el nombre de Jesucristo Todos con los rezos Todos me quedan libres ahora En el nombre de Jesús El pato de sangre de Jesús Es el que está sobre este hombre De bajo bendición Que es liberación Ya rompió los otros pactos Que hicieron anteriormente En el nombre de este hombre Me queda libre ahora En el nombre de Jesucristo Totalmente Totalmente ¿Te va a faltar más demonios ahí? Saben todos ¿Qué? Saben todos Que salgan todos Tú eres el demonio jefe Y tú no dejas ningún demonio ahí En el nombre de Jesucristo Tú me quedan libres Ese pacto que hicieron los abuelos Antepasados Contra este hombre Me queda libre ahora En el nombre de Jesucristo Libre Totalmente libre ¿Se fueron todos? ¿Se fueron todos? ¿Se fueron todos? En el nombre de Jesucristo Tú me quedan tan seguido ¿Ok? Este es para siempre Este hombre queda libre En el nombre de Jesucristo Mi Señor Nunca me vuelvan a este hombre Eres libre hermano A ver los otros ¿Cómo estás? De ahí te cuentan ¿No? ¿Ah? Me sentí una fuerte opresión Ahorita en mis ojos Ya lo busqué Allá está fue Sí ¿Sí sabe lo que pasó, no? Sí Pues me empezó a un lado Sentí que Que me empecé a balancear Pero Pero no entendía muy bien Ya después Entendí que había algo ahí Que me Que me Que me Que me lograba Controlar O me lograba O sea Podía responder No era No era mi cuerpo No era mi cuerpo Sino que Que podía mover Víctor No es mi cuerpo Sí Sí ¿Sí sabe? Sí sabe que fue un pacto Que te hicieron ahí ¿No? Te hicieron una dedicación Tu abuelo ¿Sabes eso o no? Sí Escuche Escuche Pero no No sabía que era por eso Sí Sí Estaba bien dedicado Muy común Muy común Muy común también Muy común Pero con esto ¿Qué no? Estaba dedicación Es abuelo Abuelos Demonios Por demonios Realmente En uno Ahí